Ahora sí, la última charla del doctor Sachi Navarro, retos bioéticos al final de la vida. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿cómo vais? Bueno, es interesante ver como cuanto más conoces o compartes, también más abrumadora es la sensación de todo lo que aún trabajo que nos queda por delante. Agradecer también la reivindicación de la parte de enfermeras como pilar fundamental de esta atención. De hecho, el 5 de mayo es el día mundial de las comadronas y siempre felicitamos a las enfermeras de nuestro servicio como comadronas de la eternidad. O sea, que también es, bueno, al final es como el momento de la muerte, es como también el momento del parto, ¿no? No sabes cuándo será, o sea, yo no he parido. Me acuerdo solo de, o sea, me acuerdo, viví muy intensamente, otros me acuerdo, pero no eran los de mi mujer y los de mi hija, ¿no? Pero realmente no sabes cómo va a pasar, no sabes si se va a complicar, unos se complican cuando no lo esperabas, otros pasan en un momento que dices, ahora, parece que no vayan a ser nunca. O sea, que realmente, bueno, hay una incertidumbre que nos resaltaba también Daniel. Bueno, un misterio que decía él, ¿no? Esa parte, cuando la explica, me gusta mucho situar también el sufrimiento en esa parte como problema o misterios muy interesantes. Bueno, realmente, bueno, antes no lo he dicho, pero Daniel también es un lujo compartir el día a día con él. Y es eso, es bueno, es como si Siri Sanders, que la ves aquí, parece que te vaya a sacar las galletas, ¿no? O sea, es como que todo el mundo, a lo mejor era una tirana, no lo sabemos, pero parece todo el mundo amable en paliativos pediátricos, ¿no? Y aquí, ¿no? Y nos gusta eso, el paliaquí, pues, 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 también es como, venga, felicidad, ¿no? Sí, sí, exacto. Muy bien, pues, bueno, no, a ver, estas es más, un poco más de lo mismo en el sentido de más, son más ideas para compartir, para ver también, ¿no? Ver que, pues, bueno, hay problemas o situaciones que tenemos, que compartimos, pues, ir pensando también estrategias, ¿no? Para ir avanzando, en este caso, en todo lo que son estos retos bioéticos, que ya veréis que no solo se centran, también hablaremos de esa parte de limitación o de adecuación o de conflictos, pero que un poco he planteado como, ¿no? Porque al final, en muchos escenarios también me remito otra vez a esa idea de los conceptos, ¿no? Porque no sé si también tenéis la experiencia, pero en muchos casos que tenemos a un paciente que hemos retirado incluso alimentación, hidratación, una situación ya súper avanzada y que pasa, ¿no? Pasa una semana, no se muere, ¿no? Tres semanas, tuvimos uno en Navidad, que fue también una adolescente con la enfermedad ya en una situación súper avanzada, pero eso, ¿no? Retiradas de alimentación y hidratación y como después algunos niños, ¿no? Que huelen un meningococo y enseguida se mueren, ¿no? Y como lo imprevisible. Y en ese sentido eso, ¿no? Que afortunadamente esa adolescente estaba en una situación pues con una sed de analgesia no bajita, mínima, pero estaba tranquila, pero sostener eso sin poder hacer nada y el pasar y pasar gente diferente y como pues alguno de decir, ¿qué sentido tiene esto? Y no creéis que deberíamos aumentar la sedación, ¿no? O sea, ideas que nuevamente haces la traducción de que entiendes que hay un sufrimiento e intentas sostener también a los compañeros o compañeras que a lo mejor están sufriéndolo desde leo, ¡ostra, qué sufrimiento! Pero dices, bueno, ¿quién está sufriendo? Porque la niña en ese caso, pues era, pues sí, claro, si estabas más con las expectativas de que sería algo rápido y pues hay un sufrimiento y pues hay un sufrimiento, pero el que estaba sufriendo ahí era al profesional, ¿no? No, y no lo podemos sedar al profesional aún. Unas gotitas. De momento, no está legislado en España. Bueno, pues no, un poco para coger ideas, compartir y reflexionar, ¿no? ¿Y por qué? O sea, empezando porque a veces, y nos seguimos encontrando en situaciones de que se ha hablado de esa parte como defensiva y que ponemos como que lo más importante es lo legal, ¿no? Y hemos visto incluso, pues no sé, la experiencia también, me gustaría saber vuestra experiencia como país de si se mediatizan o no algunos casos y cómo, pues recordáis los casos de Charlie Gart o de Alfie Evans, ¿no? Del Reino Unido y que ahí se meten, ya no solo se mediatiza y se judicializa, sino que se socializa, se socializa, entró Trump, el Papa, bueno, y ya, dice, ostras. Pues esa parte de decir, a ver, pero, ay, perdón, un momento, antes de pensar, yo un poco venía con el caso, ¿no? También antes de pensar en esta parte legal, oye, no olvidemos que nuestra base fundamental y pilar es la clínica. Entonces, bueno, que la clínica a veces las decisiones clínicas son complejas, pues sí, pero no empecemos un poco la casa por el tejado, ¿no? Y en ese sentido, pues reivindicar que cuanto más afinemos la parte clínica, a menudo menos conflictos éticos nos encontraremos, porque a veces son conflictos éticos o incluso legales frutos de una mala aproximación clínica. No hace falta, seguro, que aquí que ponga estos cuatro principios básicos de la bioética y los pongo porque, bueno, pues a veces se generan conflictos entre ellos y hay una diapositiva que no la he puesto, pero que íbamos hablando y digo, ostras, esta no la he puesto, pero la comentaré. Vale, que nos vamos mucho, y yo el primero, a estos casos, uno, que no te traumatizan, pero que de alguna manera, ostras, te los llevas a casa y que te los llevas, ¿no? Y cuando en realidad en el día a día hay muchos otros casos que de alguna manera, pues no son a lo mejor tan traumáticos, pero aparentemente, ¿por qué? Porque a lo mejor, pues cuando la familia hay un conflicto con los profesionales, ostras, es algo duro, difícil, ¿no? Un poco la pesca del salmón también en el buen sentido, no de engañar ni de convencer, sino pues eso de dar unos tiempos, ¿no? Tú también, los profesionales también a veces necesitamos unos tiempos, a veces las familias, ¿no? En este caso que os ponía, pero hemos tenido otros casos de decir, ostras, es que no queremos pasar por eso, queremos retirar la alimentación, y dices, ostras, a ver, un momento, cómo está el niño, ha sido todo muy rápido, pero hay posibilidad de que esto mejore, ¿no? O sea, necesitamos un tiempo razonable también para evidenciarse, cosas también los profesionales, o sea, que en ese sentido también nos lo merecemos y a veces nos lo tenemos que tomar, ¿no? Lo decía esto porque los escenarios en que no hay conflicto entre familia y profesional, pero estamos haciendo algo que no es bueno para el niño, es un problema aún más grave, ¿no? Pero que es menos visible a veces. Y que a lo mejor empezamos a pensar, y porque somos perseverantes en cuanto a que sabemos que esto es una maratón, ¿no? Lo que desarrolla la atención paliativa, el humanizar toda la medicina, etcétera, pero seguimos teniendo situaciones de familias y de profesionales convencidos de unos tratamientos que desde fuera parecen desproporcionados y que es muy difícil entrar ahí tú a buscar, ¿no? Intentar cambiar algo por ese mejor interés del niño que desde fuera. Y cómo también gestionamos ese distrés moral que nos genera todo eso, también hay que ir buscando como estrategias, ¿no? Porque hay veces que, bueno, pues estamos en un entorno muy medicalizado, ¿no? Y esto es así. Entonces, no, sobre todo el tema de la adecuación, y ya se ha ido hablando, ¿no? Que esta parte de que resaltamos de no iniciar o retirar como equivalentes éticos y legales, pero aquí me gusta hacer énfasis en que hay tratamientos que no se deben suspender nunca, no se deben limitar. Y a veces ha pasado también que con esa idea de decir, no, pues limitamos las medidas, etcétera, pues, ostras, que incluso tienes un niño que está pidiendo, muy afectado, pero pidiendo algo para tener una sensación en la boca, ¿no? Pues, ostras, eso no lo podemos limitar, ¿no? Y todo lo que son los cuidados, pues obviamente no debemos limitar al revés. Es momento de poner ese foco en todo lo que es, pues, todos estos factores. Y es importante, yo creo, que este punto de que, aunque moralmente o éticamente y legalmente sean lo mismo, emocionalmente, pues, ostras, tiene un impacto, ¿no? El retirar. Pero que a veces el retirar algunas medidas, venimos de, yo no sé, aquí si esto existía o no, pero antes el concepto, o sea, el concepto de eutanasia pasiva, que era relacionado a esa retirada de tratamiento, eutanasia es eutanasia y lo repasaremos como concepto, ¿eh? Pero hay que tener muy claros los conceptos, porque si no es que estamos haciendo, incluso podemos hacer algún homicidio pensando que estamos haciendo una sedación, ¿no? Ya no una eutanasia, sino un homicidio por compasión, pero, pero, o sea, son cosas que hay que tener muy claras qué es lo que estamos haciendo. Y lo digo porque el emocional también, pues, muchas veces, y hago referencia a este último caso que he vivido, que incluso este niño que os, ya veis que es recurrente también, pero es una manera de sanar también para mí, ¿no? Ya lo veis. Pero que esa familia súper, ¿el qué, el qué? Ah, vale, vale, no, no, serán menos. No, pero que era un, este caso de la adreno-eucodistrofia, una familia súper desestructurada y con cero capacidad de sostenerse a sí mismos muy limitada, se reportaron en un mes cuatro incidentes violentos con cambios de referentes, de pediatras que dijeron yo ya no sigo atendiendo este caso, ¿no? Ese límite que sabéis difícil o esa línea fina entre entender que es una situación súper dura a no permitir según qué acciones, hay veces que es límite, ¿no? Pues que el caso este, bueno, claro, pues como la familia estaba tanto en limitar las medidas, pues los neurólogos se posicionaron y yo también, es ese caso que os decía de decir, ostras, en ese caso tanto que tardó y que tan no lo veían y ahora tan rápido, ¿no? Y hablábamos como recuperando el caso también del tema de los corticoides, ¿no? Y cómo era un niño que tenía una insuficiencia adrenal y que por lo tanto el tratamiento de hidrocortisona sustitutivo era como un tratamiento básico. Y cómo, pues, plantear el retirar no solo la alimentación sino también la hidrocortisona, ostras, ahí ya no te digo cuando en la sesión obviamente participaba el endocrinólogo, que le explota la cabeza, ¿sabes? O sea, que, bueno, que son un escenario... Y yo les decía, digo, mira, yo puedo liderar esta decisión, pero lo que necesito es que vosotras hagáis la reflexión y que estéis de acuerdo, es como lo mínimo que pedimos, porque yo me lo puedo explicar profesionalmente sin problemas estar retirada, pero ya que otras veces ha costado tanto, en este caso, ostras, como mínimo que hagáis esta reflexión. Y que diferenciarlo también, pues, de ese derecho de rechazo al tratamiento, ¿no? Que no se... no hemos... no, no, era... estaba pensando en otro caso, que cuando hay un poco de morfinofobia por parte de la familia, ¿no? Que es diferente que hablemos con un adulto y diga, pues yo no quiero tratarme este dolor con morfina, y es ese derecho que tienen de rechazo al tratamiento, igual que otros, que nos puede costar más como profesionales, pero que al fin y al cabo es un derecho que tiene esa persona. Otra cosa es que ya trabajaremos para que eso se modifique, ¿no? Pero entendiendo el concepto. Y que, pues que a veces hay familias que rechacen el tratamiento, pero aquí hablamos nuevamente, ¿no?, de esa tercera persona y de qué efectos puede tener todo eso. El tema del rechazo de tratamiento, incluso con los obviedes, realmente es un tema súper interesante, ¿no? Porque muchas veces también es la... Ya no solo el miedo, la morfinofobia, sino el... Pues que, bueno, que al final dar un analgésico potente es también como aceptar que ya hay una enfermedad que ha progresado o que al final, pues, si tienes dolor, también te sientes vivo, ¿no? De alguna manera. Tener dolor es estar vivo. El día que no tenga dolor, a lo mejor es que no estaré vivo. Y toda esta parte que tenemos que tener también integrada como concepto. Recordad lo que hemos hablado antes y es lo mismo, ¿no? El procedimiento de toma de decisiones que os comentaba antes. Y entrando un poco, ¿no? Aquí ya ponemos, pues, ¿no? Intentando poner el foco en el niño. No sé cómo está a nivel legal de toma de decisiones, pero era un tema que me gustaba, pues, traer para que al menos sepáis cómo está ahí y también poder intercambiar de cómo es la realidad aquí, ¿no? Nosotros en España tenemos lo que se llama la doctrina del menor maduro, que, o sea, primero, perdón, antes de entrar en el menor maduro, que a partir de los 16 años tienen una mayoría de edad sanitaria. Y hay solo un par o tres de limitaciones a esa mayoría de edad sanitaria en cuanto a la toma de decisiones, que es como la participación en según qué ensayos clínicos, el cambio de sexo y alguna situación más. Y que en el caso de la toma de decisiones, pues, por encima de 16 años serían capaces de tomar esa decisión. Tuvimos, la verdad es que después ya veréis que tenemos, o compartí, al menos nosotros tenemos pocos casos en los que haya conflicto de familias y de niños. No sé cuál es vuestra experiencia, pero tenemos poco. Y después está el que a partir de los 12 años podríamos llegar a considerarlo como decisor en la toma de decisiones. ¿Qué pasó? Que en 2000, perdona, bueno, aquí están las, sí, perdona, que he pasado muy rápido seguramente por la parte de menor maduro, pero que es que con mayor de 12 años tenga esa capacidad para tomar decisiones según a qué intervención. Y aquí tiene que entender, pues, bueno, la enfermedad, la técnica o el procedimiento que se toma y qué consecuencias tiene esa decisión. Y la dificultad que siempre es a nivel de papel, porque al final el papel es como que lo aguanta todo, pero a la hora de definir si es maduro o no, pues, bueno, no hay un día que pasa a ser maduro, ¿no? Pero la decisión debe ser de la aquí y ahora. Y después está que en junio de 2015 hubo una actualización que decía que en mayores de 16, e incluía también la toma de decisiones del menor maduro, pues en caso de actuación de riesgo grave, ¿no?, según el criterio facultativo, el consentimiento lo presentará el representante legal del menor. O sea que, claro, y la pregunta es, ¿qué es riesgo grave? ¿No? Porque cuando estamos hablando de situación de final de vida o enfermedad avanzada, pues, podemos decir que es un riesgo grave, ¿no? ¿Dime? Sí, o sea, aquí, eso, ¿no? Es como que hicieron esta, desplazaron esta toma de decisiones más hacia la familia y al profesional, ¿no? O sea, digo al profesional porque era que según el criterio de lo que considere riesgo vital o no y le pasaba a la familia. Esto estuvo bien que en un congreso, una jornada de bioética, de pediatría específico, un ponente dijo, bueno, y esto, desde 2015, ¿cómo os ha afectado como profesionales? Y la realidad es que no había, el sentir es que no había afectado en el proceso de toma de decisiones, ¿no? O sea, que de alguna manera se incorpora, en el toma de decisiones, entendedme, en el final de vida. Porque al final no es, no se entiende como una situación de riesgo grave, sino que se sigue intentando hacer muy partícipe o en la manera que sea posible al niño. Bueno, esto por la parte del menor maduro y yo creo que aquí no hará falta diferenciar entre sedación paliativa y eutanasia, que la tenéis dividida aquí. ¿Para qué traigo el hecho de hablar de sedación paliativa y de eutanasia? O sea, no tanto para, o sea, todo el mundo tiene claro que las diferencias, ¿no? Está claro. ¿Y por qué lo traigo aquí? Porque yo pensaba, hombre, vas a traer esta diapositiva aquí en un entorno en que todo el mundo lo sabe. Pero, ¿qué es lo que quiero resaltar? Es que, pues, compartiros una pequeña publicación que hicimos en la revista catalana de pediatría, que decíamos, bueno, que era sobre conocimiento de sedación paliativa en pediatría. Y le hacíamos una encuesta a más de 100 profesionales sobre temas de eutanasia, sedación paliativa, cuál era el fármaco, el sedante de elección para sedación paliativa, a 100 pediatras de hospitales con servicio de pediatría de Cataluña. Y una de las preguntas, a ver, ahora aquí porque no tengo lo de votación, pero una de las preguntas era si consideraba que podía ser, si, la pregunta era, ¿consideras que un profesional, consideras que podrías ser objetor de conciencia de la sedación paliativa? ¿Qué creéis aquí? ¿Alguien quiere comentar sobre esta pregunta o...? Vale, por aquí piensad que algunos pueden haber dicho que sí. ¿Creéis que se puede ser objetor de conciencia? No, estamos de acuerdo en que no se puede, que es como ser objetor de conciencia de administrar antibióticos una infección. Bueno, pues en esa, en esa, aquí están los resultados, y dos de cada tres pediatras pensaban que podía ser, que podría, que había la posibilidad de ser objetor de conciencia para la zona de sedación. O sea, eso fue, me parece que ya hace casi diez años, que espero que esto lo hayamos revertido. Pero esto nos hizo ganar un premio incluso, que yo creo que nos lo dieron por decir, madre mía, dale el premio y que se vaya, ¿sabes? Pero de verdad, de verdad que fue la mejor, premio a la mejor comunicación oral de un congreso de pediatría catalana. Y ya veis, ¿no? Hay otros datos que no son tampoco menos alarmantes, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, no decían que ellos fueran objetores, pero que se podía ser objetor de conciencia. Sí, 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 claro. Sí, 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 sí. O sea, como mínimo aquí lo que decíamos, o sea, lo que cuando planteábamos era la participación en una sedación paliativa. Quiero decir que no es una cosa, para hacer ver que no es una cosa que le estábamos preguntando a gente que nunca se hubiera enfrentado a esa situación, ¿no? Pero fijaros también, ¿no? Que si bien el fármaco, nueva contradicción, ¿no? Si el fármaco era el midazolam, el más utilizado, aquí el más de la mitad consideraba que la morfina era el primer asociado. En sedación paliativa, hombre, empezaríamos con morfina. Sale de trabajo que nos faltaba y seguro que nos falta, ¿no? Acabamos con una buena noticia, al menos, ¿no? Que la mayoría creía que tenía poca información y querían informarse. O sea que, sí, 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 por eso, no, 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 o sea que, por eso, ¿veis por qué nos dieron el premio, no? Porque realmente eran unos resultados y que, es verdad, o sea, a ver, entendedme, fue una encuesta pasada a los pediatras con las limitaciones, que eso significa una encuesta hecha por nosotros, o sea, un estudio con limitaciones, ¿eh? Pero que sabíamos de gente que lo había respondido. Bueno, eso es para que pensemos, ¿no? Y que aún falta, falta mucha formación, mucha formación, ¿no? Y afortunadamente eso, pues, estamos hablando, ¿no? Compartíamos que ahora, pues, aquí, ¿no? Los residentes tienen que hacer un curso de paliativos pediátricos, tienen una rotación, algunos, ¿no? Específica. En nuestro centro, pues, si yo fui como uno, ¿no? En 2011 fui uno de los raros que, incluso mi primo me dijo que si rotaba ahí en paliativos, como para curtirte, ¿sabes? En plan, como quien hace la medicina así de ir al Amazonas para decir a este, pues, a paliativos. Y era como, no había, no pasaban mucho, bueno, de hecho, no sé si hacía mucho o no, pero hacía tiempo que no pasaba ningún residente. Y ahora pasan, pues, durante su segundo año, todos los del hospital, de forma obligatoria, tal. O sea, que, bueno, hay un curso específico, o sea, que vamos avanzando, ¿no? Y un poco también temas que ya ha salido, pero que sirve para que pongamos sobre la mesa esta responsabilidad que a lo mejor, no sé, decidme si soy un poco pesado, con el hecho de que cuando estos niños, pues, salen del hospital, van a realidades, ¿no? Que pretendemos que se incorporen, ya no por una sociedad ultra competitiva, ¿no? Y ya veis que somos tan inclusivos que incluso atendemos a niños del Real Madrid, ¿no? Habéis visto también que esto también no es criterio de exclusión. No, pero el tema de la escolarización inclusiva es un reto que no sé también cómo, ¿no? Podemos compartir cómo está, pero seguimos teniendo muchos problemas, como os hemos compartido con esta mañana, con el tema de la escolarización de niños con necesidades complejas. Es como que hemos superado la fase, al menos ahí, ¿no? De hace nada teníamos niños que cumplían uno, dos, tres, cinco, diez años ingresados en intensivos porque estaban tráqueo ventilados. Ahora, afortunadamente, están a casa, pero claro, cuando los mandas a casa con tráqueo ventilados o con una alimentación parenteral a la hora de que vayan al cole o de qué estamos hablando, que entonces, no, no, porque a veces lo hemos oído también. Hombre, pero a lo mejor es mejor que este niño tan complejo, pues, esté en casa con un profesor. Pero realmente queremos, o sea, ese es hacia dónde debemos ir, ¿no? Ahí hay mucha discusión, ¿no? Muy rica, pero que merece también una mirada que es como abrumadora, ¿no? De integrar. En Cataluña y en España se habla mucho y cada vez más, quiero pensar que real, de la integración social y sanitaria. Pero siguen siendo presupuestos separados de las consejerías y ya no te digo la de educación, que el presupuesto no tiene nada que ver con el de salud, a nivel de, en términos relativos y absolutos. Pero que sigue, bueno, que esta realidad existe. Y en ese sentido, pues, tenemos un grupo de trabajo que hicimos porque esas necesidades en la escuela, incluso, nada, detalles, ya sabéis, ¿no? Del, pues, cómo se trabaja el duelo en la escuela, un poco ya yéndome un poco más hacia toda la parte esta de construir una comunidad más compasiva, ¿no? Y de iniciativas que uno quiere pensar que en un futuro revertirán también en una mejor sociedad o en integrar mejor a estos niños, pero que a la vez cuesta tanto con el día a día de decir, ostras, tenemos que pasar consulta, tenemos que ir a hacer domicilios y ahora cómo nos metemos a las escuelas, ¿no? Pero rascas un poco en las escuelas y, ostras, y ves, pues, que, ¿no? Profesores que nos preguntan si, después de que se haya muerto un niño, si hay que sacar la silla o no de la clase, ¿no? O la dejamos vacía o la sacamos, ¿no? Se hace siempre en las reuniones esas del cole, pues, este año ha nacido el hermano de... y la hermanita de tal... y una madre que decir, ostras, y también recordad que se murió la hermana de Paul, ¿no? O sea, como que esa parte de esconder toda esta parte en la escuela. Pues, en ese sentido, con los del Departamento de Educación de Cataluña, el Instituto Catalán de Oncología son de adultos, pero, claro, los adultos tienen hijos que van al cole y que se mueren sus... y os abran paréntesis, ya sé que queda un minuto o dos, pero ya quedan dos diapos, pero que roteen adultos yo y, claro, dicen, ostras, claro, los de adultos nos dicen, ostras, es que, claro, lo vuestro, y dices, pues, lo vuestro, porque yo estuve, cuando estuve 14 días, y ver, no sé, a lo mejor también eso, cada uno, pero con gente mayor, la ternura, que... y ver una persona de tu edad con hija... Bueno, bueno, o sea, yo lo pasé fatal. Y es como que, bueno, que seguro que... y eso es como lo explicamos también a los compañeros de adultos, de que tenemos unas herramientas formales e informales para ir gestionando algo, pero que, por otro lado, te sitúas en otro entorno y dices, ostras, ¿no? Incluso a mí me ha pasado ayer comentando casos de aquí, que estoy en otro entorno, y dices, ostras, ¿qué es lo que hacemos? ¿No? Es verdad que han coincidido a lo mejor casos muy, muy, muy potentes. Pero, bueno, que les pasaba también, ¿no? Y al final lo que queríamos es intentar, aparte de esta parte de los niños y hermanos de niños, ya sea, pues, eso, ¿no? Hermanos de nuestros niños, hijos de los padres que están enfermos, y cómo atendemos a los adolescentes, cómo los atienden a un kilómetro en el centro de cáncer de adultos y cómo lo atendemos nosotros, y cómo utilizamos el fentanilo, y cómo la sedación, y nos acompañó a una escuela de educación especial, uno de adultos, y decía, ostras, es que yo los veo casi como para sedar a todos estos niños, ¿no? Y te hace pensar, ¿no? Es decir, bueno, es que, o sea, es como, enténdeme, lo hago como cómico, pero porque te está diciendo las diferentes miradas y la realidad de cuando ese niño se hace adulto y va a un hospital de adultos, ¿no? Y nada, una cosa que me gusta, porque es un tema que incluso ha salido una cosa, creo que es eso, ¿no? Que antes de ir a explicarle a los neurólogos que la alimentación puede ser un soporte vital y que por lo tanto puede ser desproporcionado y que por tanto se puede retirar, es como, ¿estamos todos en la misma página o no aquí y en nuestros equipos? O sea, y en ese sentido, este año especialmente estamos haciendo un trabajo de unas sesiones entre el grupo de pediatras de sincronizar esto, ¿no? Porque lo peor que puede pasar es que vaya al equipo de paliativos y que uno diga una cosa y otro diga otra, ¿no? O sea, puede ser que estemos, no todos tenemos que ser igual, por supuesto, pero saber en dónde nos posicionamos, ¿no? Y cómo gestionamos todas estas puntos y personalmente puede ser que una retirada de alimentación y de hidratación a uno le confronte con unos valores que para él la vida es como de máximos. Pues bueno, pues eso, a ver cómo lo integramos para hacer una buena atención paliativa y cómo retirar esa alimentación. Sabiendo también, nuevamente me remito al caso, que decía que tenía como estreñimiento, ¿no? Estaba hidratada, entonces, bueno, pensar que también hay que hacer esa reflexión de qué beneficios y qué perjuicios le está produciendo porque también la no hidratación tiene unas consecuencias, ¿no? Bueno, yo creo que aquí también lo mismo, ¿no? Estaremos de acuerdo y si no lo podemos discutir, que la nutrición e hidratación artificial es un tratamiento que por lo tanto puede ser desproporcionado. Y que además, cosas que insistimos, ¿no? Pues a nuestros colegas decir, es que esto no lo dice ni Sergi ni los compañeros de Uruguay, sino que esto, pues, ostras, hay publicaciones, hay evidencia, ¿no? Y un poco es a lo que también ha salido con las publicaciones que nos enseñabais o la evidencia que intentamos traer a todo esto y que creo que debe ser el camino, ¿no? De evidenciar todo esto que puede parecer difícil, pero que hay maneras cuantitativas y cualitativas de evidenciar todo esto y hay publicaciones de grupos que lo han estudiado y que nos puede servir de apoyo para que no sea una cosa muy de, no, pues yo creo que sí o yo creo que no, ¿no? Y nada más, insistir en eso de que aún nos falta mucho trabajo de clarificar conceptos entre nosotros y con compañeras y compañeros. Y nada más, muchas gracias. Gracias. Gracias.